El 31 de agosto del año 2012 se estrenó la película The Possession, el origen del madre, basada en hechos reales. La historia cuenta como un matrimonio se preocupa al ver a su hija menor obsesionándose con una antigua caja de madera que compró de segunda mano. A medida que el comportamiento de la niña empeora y se vuelve más agresiva, además de observar fenómenos paranormales, la pareja teme que haya la presencia de una fuerza maléfica entre ellos. Descubren que la caja fue construida para contener un dibuco, un espíritu malévolo según la tradición judía y que destruye a su huésped humano. A simple vista es una película de terror como todas las demás, pero según los Ángeles Time, la caja realmente existió y en el año 2004 fue vendida en Ebay a John Huckson, un conservador de museo por 280 dólares. ¿Promoción o realidad? Ahora les traigo la caja D-Book. La leyenda sobre la caja se remonta a fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando su propietario original, un sobreviviente del holocausto polaco, huyó a España y luego a Estados Unidos. El sobreviviente fallecería en el año 2001. Posteriormente, un restaurador de muebles llamado Kevin Mannis de Oregon, coleccionista de antigüedades, descubrió la caja en una venta de garaje. El propietario le dijo a Mannis que la caja tenía 103 años de antigüedad. Esta le había pertenecido a su abuela, quien habría advertido a sus hijos que nunca abriera la caja. Haciendo caso omiso a esta historia, Mannis compró la caja y la puso en el sótano de su negocio de antigüedades. Pero después empezó a experimentar fenómenos paranormales, como si una fuerza misteriosa estuviera presente, rompiendo artículos de la tienda y asustando a sus trabajadores. Además, se percibía olores como flores de jazmín en diversas partes del negocio. Pasado un tiempo, le regaló la caja a su madre, quien sufrió un derrame cerebral, que la dejó temporalmente sin poder hablar. Harto de todo lo que les estaba sucediendo, en el año 2003 puso la caja en venta a través de eBay. El mejor postor fue un joven universitario llamado Joachim Niekse, quien compró la caja por 140 dólares. Niekse también tuvo unas supuestas experiencias, incluidos olores extraños en su casa, una infestación de insectos, mal funcionamiento de aparatos eléctricos y una especie de manchas oscuras en su cuerpo. Niekse, cansado de todos estos fenómenos, de nuevo puso a la venta la caja por eBay. Al realizar la publicación en eBay, Niekse describió el extraño contenedor como una caja embrujada judía, que asoló a varios propietarios con la mala suerte de una serie de extraños sucesos paranormales. Al momento de ser puesta en subasta en eBay, la caja contenía en su interior dos mechones de pelos, una losa de granito, un capullo de rosa seca, una copa, dos monedas de un centavo de trigo, moneda estadounidense en el año 1909, una vela y supuestamente un dibuc, una especie de espíritu popular del folclore judío. A los pocos días de haber salido a subasta, aumentó de 1 a 50 dólares, logrando venderse generalmente por la suma de 280 dólares a un conservador de museo universitario del condado de Missouri, llamado Jason Hudson, de 46 años de edad. Los fenómenos paranormales en la caja de Hudson también estaban presentes, como por ejemplo, una mañana se despertó de golpe como si alguien lo hubiese empujado, y el sabor metálico que sentía en la boca, con gestión aceral y dos constantes. Además, dice que en ocasiones logra sentir un fuerte hedor a orina de gato y flores. En los meses posteriores, la controversia en torno a la caja de madera se habría multiplicado. Un periódico judío fundado hace 107 años publicó un reportaje sobre la venta de la caja, afirmando que tenía fuerzas oscuras de otros mundos. Autores, guionistas, documentalistas, se han puesto en contacto con Hudson, además de rabinos, judíos, ortodoxos e intelectuales hebreos, para ofrecerles sus servicios para poder investigar la caja. En la descripción del video, les dejo la página web que Jason Hudson abrió para que puedan obtener más información referente a la caja, así como también un link directo para ver la publicación en ebay, en la que se publicó la venta de la caja. Investigadores y estudiosos de la religión dicen que la caja contiene elementos que podrían haber servido para guardar elementos de personas difuntas. Eso es una tradición muy común, especialmente para preservar los recuerdos de familiares muertos. Todas estas cosas formarían parte de un conservador de energía del alma, que podría servir de acceso a espíritus de otras dimensiones y atrayendo a presencias muy negativas. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, denme un like, suscríbanse y denle a la campanilla para recibir las notificaciones cuando suba más videos. Síganme en mis redes sociales, que están acá abajo en los comentarios. Y se despide su amigo, Adicto al Terror, será hasta otra oportunidad. Bye, bye.